buenos días buenos días to everybody to everybody long time long time long time long time ago decía decía yo antes así decía yo en los vídeos qué tal cómo están miren 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 las plantitas que la dina sembró anoche qué lindas qué lindas miren no queda duda de que la naturaleza cambia cambia la forma de la perspectiva verdad muy pronto muy pronto estas plantitas van a crecer van a adornar van a alegrar los ojos de las personas con medio de la vista van a ver estas plantitas tan bonitas pero tan bonitas tan bonitas bien bien miren 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 qué bonitas ahí están ahí están vaya plantita les prometemos cuidar las plantitas mire dina miren las plantitas las las que sembró anoche hasta aquí este mi palo ecológico el palo ecológico ahí están ahí están ahí están ahí están ahí están ahí están las plantitas qué belleza dina muy pronto vamos a empezar a sembrar plantitas por nuestra propia cuenta dina porque el jardín no teníamos por eso vamos a empezar a sembrar pero no por nuestra propia cuenta para mirar río y hay tierra negrita dina en el río mire mire qué bonita y mire esta nueva es la nueva novedad que tiene de este volado que tira agua ya tenemos un volado que tira agua señores miren ya tenemos un volado y se van a hoy se iban a alegrar estas plantitas hoy van a dejar de sufrir el verano y así no se alegran pues las plantitas como no mire está la señora ruda no pero la madre que tenemos que sembrar en un lugar donde sobreviva los árboles de la tía morena también para que haga su horchata pero yo voy a ir a comprar dos también para mí no tengo ni uno ya sé que venden y le he encargado a la tía los achotes y nada que los que me los han dado no están lejos también porque mire hasta allá va la belleza dina y esto si lo lo enseñó ayer dina a nada porque estos nuevitos que los ha sembrado también mire mire esta va a ser la entrada de nosotros ahí está el otro estos son nuevos obviamente les hecha de verdina hasta el amarillito mire este lo sembró ayer dina cuál más de aquí y aquellos de la esquina el viejo mira de eso vamos a trasplantar mira de arriba arriba desde rojito en la campana por eso no es rojita rosada roja decir red no rimos al lado de maure qué linda está la florcita es para venir vaya dina el mundo se alegra se alegra con ver una plantita rojita una plantita amarillita a ver verlas crecer y todo eso y primero dios tiene aquí aquí va a ser pero hermosísimo y natural y vamos a sembrarle zacate pero al estilo natural dina no 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 así que mire bellísimo no no que bellísimo al estilo natural vamos a comprar zacate pero así que yo creo lo que tierra negrita si hay que comprar bien mire es que cuando recién llegamos dina le cuento de que tuvimos la oportunidad de terrasear el terreno y el bus y el bus lleva gente a la altura ahí viene mire mire ahí va ahí va el bus ahí va el bus en el otro te vas a ir en el otro te vas a ir en el otro te vas a ir que revien tiene su propio bus ajá tiene su propio bus ah pues todo le está quedando maravilloso dina maravilloso mire ve oye hasta la tierra se va a alegrar aquí el zacate nunca dejó de prevalecer mire dina aquí el zacate siempre fue bien bendecido porque aquí la agüita que cae de aquí dina van a ser borgollones de agua entonces tenemos que calibrar dina que vamos a hacer ya preparándolos para el invierno mire este volado que está aquí dina tira agua morir y se emposa aquí mire mire entonces cuál sería la solución mire ya me gustaría usted como la ingeniera que usted llevara que le pusiera otro bajo tierra y que cayera el agua ya mire ahí también una ingeniería que usted va a llevar hasta allá así como el así como el estadio del real madrid que el estadio del real madrid se esconde debajo si solo se le enchufla ahí con un codo y agarra para acá y lo podemos poner a este lado para donde? a este lado esto tiene que ir bajo tierra porque el de un carro pasa si, si porque vamos a tener que ver que es lo que vamos a hacer con este otro de aquí dina las aguas no es que las aguas caen fuerte hasta el otro y ahí, ajá ajá y aquí en este no tenemos pero tenemos que llegar a tener dina si, a este no faltó yo creo que no la vamos a poner eh, yo creo que, ajá, cabal así lo podemos dejar porque esta en tierra vamos a probar pero aquí va a caer tierra y va a pringar para acá mire será? si si, porque vamos a tener que ver estos desagües de y ya tenemos pilas miren miren este desagüe que está aquí eh, está más o menos pero el agua va a caer pero con ganas y va para allá mmm mmm esta plantita quiere caer en combate ya mmm se le ha echado agua y quiere caer miren la vida está linda, está bella, de preciosa desde aquí le damos siempre como siempre los buenos días y amanecemos todos juntos en esta tierra bonita que Dios nos ha proveído ya va a pagar el carro, ya va a pagar el carro Rivi vaya mire Dina ya les voy a enseñar el otro, ah aquí este otro codito también mire Dina son borbollones del de allá, ah no, no, no los dificulta ni este otro mire pero este otro va para allá, este no es tanto pero aquel si ah va la señora Dina ahí anda la señora Dina toda la gente va feliz Dina, a los trabajos, a estudiar, a todo si ya vengo, voy a enchuflar el auto ah, voy a enchuflar el auto ah, ya viene el trabajador ah, ya viene ya tengo el teléfono pues vaya mi gente, después de andar en la regazón en la... no, 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 no voy a entrar en la regazón, ya pues ahorita ya los tranquilizamos Don Mauri anda por esta zona, vamos a ver que anda haciendo que anda haciendo por aquí Don Mauri uy, que tiene esta hora del día venga, venga, ve aquí, que le pongo que? una taza Yellowstone le ha gustado esa tacita no, due to a ranch, ranch puchita, que te la es serie, que yo la estoy viendo la serie ajá Yellowstone, la serie así me dijiste Kevin Costner Dina, me dijiste, miremos la película y yo le dije, ay no no, le dije yo pide que a ver, yo me pongo a pensar que usted y yo ajá o no sé cuántos más los que viven aquí aquí en esta zona aquí, aquí en esta casa ah, en esta casa vive aquí en la familia, diga vaya los perritos ajá los gatos ajá los pericos ajá estamos locos ¿por qué? porque es que hay varias claves de locura y esta es una locura de felicidad ajá, loco, te rompo el coco mira cuando yo lo hago a ti, me dan una gran felicidad ajá, ya lo vamos a enseñar Don Mauri ajá es que hay cosas que me llenan de felicidad sí y y por eso pienso que usted y yo los principales actores de la obra de esta obra llamada Dina House o Dina Family House ajá hay una locura una locura no de esas locuras ah, normal no, de esas locuras de 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 la buena de alegría ah, vaya es que es una locura de alegría y no se está tan alegre ah, quiere pele el tamalito Don Mauri Don Mauri venido por esta por este rumbo a comerse un tamalito pizquito en una vaya aclarando el asunto ajá que no es presumir pero pelelo porque yo yo las puras cáscaras estamos bien ahí está mire, mire que bonito ajá mire, no es presumir ni nada ajá pues sí igual los perritos Mauri los perritos de nosotros ellos como los vecinitos perritos no los visitan si son chismosos ay, ya se quedan de dos patas ya has visto vos a capuchino ay, andan ay, andan mire estos que andan haciendo ay, dice chismos capuchino capuchino que en dos patitas de par ajá vaya, entonces cómese el tamalito tranquilo Don Mauri ya anduvimos regando en la mañana ya anduvimos ya y pues ahorita Don Mauri va a disfrutar este rico y sabroso tamalito y nosotros seguimos aquí en nuestra vida cotidiana platicando con Don Mauri salud, gracias por siempre acompañarlos en todo momento mi gente bella